buenos días buenas tardes o buenas noches según a la hora que nos veáis y desde donde nos veáis soy Sergio Ruiz en el universo por descubrir y dada la magnitud de la noticia las cuales se está propagando a través de internet por supuesto además de rotativos y noticieros en todo el mundo voy a hablaros directamente desde el experto con permiso por supuesto del experto José Manuel García Bautista persona encargada en España de recibir la información sobre la síndrome de Turín ocasionalmente la prensa suele rescatar temas de archivo de sucesos o investigaciones que ya tienen su tiempo y que no son actuales pese que la información lo parezca el último caso de todo ello lo tenemos en torno a una reliquia controvertida y polémica todo entre aquellos que abogan por su autenticidad y lo que opinan que es todo lo contrario es el misterio en todos los sentidos la sábana santa la noticia ha saltado a diferentes medios de comunicación nacionales o internacionales como hemos dicho en la cual se afirma que dos expertos en medicina forense italianos mateo borrini de la liverpool john moores university y luigi garceli del comité para el control de afirmaciones sobre las pseudociencias el cicat y por supuesto destacadísimo escéptico pues bien han llegado a la conclusión de que al menos el 50 por ciento de las manchas de sangre de la síndrome son falsas así lo indican en un estudio que ya fue publicado en el journal of foreign science y el diario italiano la estampa la cual recoge parcialmente que hay muchas contradicciones que indican que el santo sudario no es auténtico y de que se trata de una representación artística o didáctica de la pasión de cristo realizada hacia el siglo 14 esto lo decían ambos expertos sobre la presunta tela que habría servido según los creyentes para envolver el cuerpo de cristo según borrini gas la shell y simulamos la crucifixión con cruces distintas formas de distintas formas diversos tipos de madera y con diferentes posiciones del cuerpo brazos verticales horizontales sobre la cabeza y ambos creen que la sangre acumulada bajo la cintura no son concordantes con la posición y que la sustancia que aparece son como creadas en forma artificial con un dedo o un pincel el problema de su estudio es que carece de algo vital dentro del campo científico por científico y que resulta realmente chocante dada su formación de cada uno y es que analizar el tejido original y analizar la sustancia que formó la mancha sería lo suyo pero es que esto no lo hicieron y esto resulta muy grave en contraposición a esta conclusión de los científicos italianas encontramos la opinión de manuela marinelli experta que ha dedicado cuatro décadas al estudio de la síndrome y que critica abiertamente el poco rigor científico de los anteriores y sus conclusiones pues se usó anticoagulantes para las pruebas alterando el resultado o no teniendo en cuenta el estado de la piel tras que la persona recibiera un tormento de esas características o nuevamente trabajar con el tejido original de la síndrome desaciertos del estudio que manuela marinelli decía que para hacer un experimento ser un experimento creíble desde el punto de vista científico no se puede usar sangre líquida que fluye como el agua este es el primer error después han hecho otro procedimiento poco creíble con la herida de la muñeca en el que obviamente no crucificaron a una persona para demostrarlo obvio es pero para el cual usar un poco de sangre en una muñeca y presionaron encima con un trozo de madera durante 10 segundos no se puede hacer un experimento usándolo un maniquí son muchas las características a tener en cuenta y la principal es la exclusividad del cuerpo no es una cosa seria no es en absoluto comparable a las investigaciones científicas hechas por quienes han estudiado la síndrome de verdad estos dos señores los autores del estudio no han visto la síndrome de cerca nunca y seguramente de lejos tampoco además quienes niegan que la síndrome sea real realizar el tema la sabana santa a día de hoy sigue siendo un misterio se venera en la ciudad de turín al norte de italia y presenta la imagen frontal y dorsal de un hombre que ha sido cruelmente torturado al modo que narran los evangelios sobre la pasión de jesús de nazaret además tienes propias propiedades como ser un negativo fotográfico parcial la prueba del carbono 14 esta que tanta polémica surgió en 1968 arrojó datos sobre las muestras tomadas las cuales decían que se trataba de un riesgo lienzo entre 1260 y 1390 pero hay muchas dudas sobre la correcta adaptación y contaminación de los hilos tomados de ella mucho habrá que investigar sobre este lienzo para afirmar o negar categóricamente absolutamente nada y más aún hasta que no pero hasta que no permitan trabajar directamente sobre la tela todo lo demás es papel mojado o hipótesis más a favor o en contra de la misma como esta última como veis este artículo de josé manuel garcía bautista experto en la síndrome de turín y persona encargada de recibir las noticias directamente desde turín desde la sociedad que estudia la sábana santa pues tenemos la suerte de contar con ello y como veis estamos ante un nuevo ataque brutal y que la ciencia ortodoxa quiere poner en entredicho el que sea o no sea pero sin pruebas sin poder estudiar concretamente la sábana no podemos afirmar ni desmentir nada espero que os haya gustado este vídeo y creía importarlo muchas gracias a todos los que seguís el universo por descubrir el universo mágico y orión 2.0 soy sergio ruiz y nos vemos muchas gracias nuevos contenidos viajamos a nuevos lugares conoceremos a profesionales en diferentes disciplinas contaremos con grandes colaboradores novedosos avances tecnológicos sucesos y noticias reales más podcast en misterios de orión realizaremos investigaciones de campo visitaremos lugares históricos muchos más misterios en la nueva etapa de orión la nueva etapa de la